Hola a todos, bienvenidos a Ricuras que alegran el corazón Hoy vamos a preparar esta deliciosa carne con champiñones Para comenzar utilizaremos una libra de carne La tengo aquí abierta, la vamos a adobar Para ello usaremos salsa de soya, salsa para carnes Usaremos sal, obviamente, un poco de pimienta Y mezclamos, amasamos o sobajeamos nuestra carne Para que se impregnen los sabores Deliciosa receta, muy fácil, rápida y deliciosa Ahora vamos a asar o a fritar, como usted quiera Vale, unos minutos, 7 minutos por un lado, 7 minutos por el otro y listo Espero que preparen esta deliciosa receta Se suscriban por favor al canal, me cuenten como les fue Y dejen en la cajita de comentarios Bueno, como pueden ver mi carne ya está asándose Vamos a la vuelta Voy a poner otro trozo por aquí Espero que preparen esta deliciosa carne, chicos Les va a encantar, es muy fácil Y no les va a tomar más de 10 minutos Asar la carne Vamos a hacer los champiñones Los voy a abrir, súper fácil, rápido Vamos a picar una cebolla cabezona Para poder hacer la salsa de champiñones Medio vaso de leche Utilizaremos 2 cucharaditas de harina Y mezclamos Mi carne ya está, chicos Como pueden ver ya Vamos a hacer la salsa Utilizamos, perdón, mantequilla Y vertemos la cebolla La vamos a dejar sofreír unos minutos Vertemos sal Y mezclamos Receta muy fácil, chicos Espero que la preparen Se suscriban al canal Me cuenten cómo les fue Y activen la campana de notificaciones De verdad me van a ayudar bastante, chicos Con mi canal Vertemos los champiñones Y dejamos cocinar Unos minutos De 7 a 10 minutos Vertemos un poco de leche Medio vasito o menos Y mezclamos Como pueden ver Súper fácil, chicos Espero que les guste Y la preparen Esta receta de verdad Súper fácil De improvisar Un almuerzo Con un poquito de arroz Unos patacones Y quedamos súper bien Vertemos la leche Con la harina ya diluida ¿Vale? La mezcla Para que nos espese Nos quede bien Súper rico Vertemos crema de leche Unos 50 gramos Y mezclamos Dejamos cocinar Otro poquito Hasta que herva Y ya tenemos lista Esta deliciosa Salsa de champiñones Para verter Sobre nuestra carne Asada o frita Miren Esta delicia Y esto es todo Por hoy, chicos Espero que preparen Esta deliciosa receta Se suscriban Y me cuenten Yo lo voy a compartir Con estas deliciosas Pataconas O tajas de plátano frito Esto es todo Espero les guste Se suscriban Me cuenten Cómo les fue Y nos vemos En un próximo video Hasta luego